Mucho gusto, buenos días, pues hablemos acerca de tus expectativas en venir a Nicaragua por vez primera a competir en esta liga y con Mataralpa. Primero que nada, gracias a Diosito por la oportunidad de estar aquí en Nicaragua, país bello y hermoso. Nada, mis expectativas con el equipo, sé que es un equipo joven, hemos hablado con la gerencia y entendemos y confiamos en el proyecto nuevo que es darle la oportunidad a los jóvenes aquí para poder desarrollarse y crear un proyecto de años para competir. Vengo a dar mi 100% como siempre he hecho en todos los equipos, vengo a brindar veteranía, liderazgo al equipo de jóvenes que están necesitando ese tipo de consejos y veteranía en la liga. Bueno, aquí han venido muchos jugadores puertorriqueños, siempre han dejado un buen sabor y han compartido el conocimiento y poco a poco, pues muchos jugadores han subido un poco su nivel, los nicaragüenses, gracias a ustedes y qué bueno tenerlos. ¿Qué referencia tenías de esta liga? Una liga muy buena la gente, especialmente el trato, como la gente trata a los extranjeros, muy excelente. Por lo menos yo llevo dos días y estoy encantado, encantado con el trato, encantado con la gente. Bueno, y sobre todo en el norte, ¿qué sabes ese clima? Ese clima está espectacular, todos los bodys que han venido para acá son como hermanos míos, nosotros somos una familia allá y siempre me estaban llevando y siempre me decían lo mismo, como tienes que jugar, tienes que jugar allá y gracias a Dios se me dio la oportunidad después de tantos años buscando uno. Qué bueno, como atleta, ¿cómo sos? Como jugador, ¿qué vamos a ver de vos? Van a ver un jugador anotador, fogoso, muy competitivo, muy vocal y van a ver un jugador que no se va a quitar, un jugador que no se va a rendir, un jugador que va a buscar y va a hacer lo que sea necesario para poder ganar, sea haciendo puntos, sea liderando el equipo, sea pasando el balón, sea reboteando, sea tirándose por la bola, sea lo que sea para poder ganar, eso es lo que Cristian Cuco López va a brindar en la cancha. Dele pues, ahí vamos a estar para verlo. Gracias.